En un país de fábula vivía un viejo artista, en una flauta mágica tenía su caudal, tan pobre de y tan próstico que el pícero flautista dormía en copas de árboles por falta de un hogar, y los pájaros de la selva le venían a despertar, y los pájaros de la selva le venían a despertar, y el viejo flautista tocaba su pez diciendo a las aves con gran altive. Yo también soy un pájaro viejo, que lleno de trinos en aire invernal, Yo también he volado en la vida, sin rumbo y sin miedo, donde encarejar, vosotros cantáis en hechas de amor, yo canto amarguras de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Pero una noche trágica durmióse el triste abuelo, sobre el composo vértice de un árbol secular, y entre un fragón morrízano cayó la luz del cielo, y el miserable músico durmió en eternidad, ni los pájaros de la selva consiguieron de despertar, ni los pájaros de la selva consiguieron de despertar. Las aves cantaron y el viento lloró, el viento y las aves copiaban su voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!